Apunta a todo tipo de emprendedor con la característica que tienen que ser emprendedores industriales o de empresas de servicios turísticas, es lo único que está permitido, pero sobre todo que sean emprendedores, puede ser, o sea, que sea un emprendedor nuevo o que sea un emprendedor que ya haya iniciado actividad, pero que tenga menos de dos años en el inicio de sus actividades. Ahora, mencionaste la actividad turística, que es, digamos, sin duda, la actividad principal de la economía marplatense. En ese segmento, en ese rubro, ¿qué tipo de proyecto de emprendimiento podría ser calificado para incluirse en Incubar? Pueden ser todo tipo de emprendimientos de servicio turístico relacionado tanto con guías de turismo, con poder hacer un hostel, con poder hacer un hotel, que también son muy bienvenidos en la parte de CEPIME, de la Secretaría de PIME de la Nación, aquellos proyectos que tengan algún tipo de innovación, que generen empleo, con lo cual, o sea, el fomento de la realización, como ya les dije, de un hotel sería lo ideal, digamos, en este caso de turismo. Principalmente, digamos, está trabajando con, también con todo lo que son emprendimientos industriales, que pertenecen a la cadena 2020, que se le llama este año, que es, bueno, una planificación que montó el Estado para determinados sectores principales de nuestra economía, en lo cual, digamos, tenés emprendimientos ahí que vienen muy bien para este tipo de programas, relacionados con la parte metalmecánica, con la parte, todo lo relacionado con el sector madera, tanto la parte de madera como madera muebles, la construcción de muebles también. Allí también está todo lo relacionado con el sector textil, que es muy fuerte en Mar del Plata, hay mucha cantidad de jóvenes diseñadores también dedicados al sector textil, a la parte de indumentaria y demás. Y vuelvo a recalcar que, nuevamente, tienen que ser emprendimientos que tengan un determinado grado de innovación. No puede ser un emprendimiento textil de confección de ropa, digamos, que no tenga un grado de innovación, o algo totalmente distinto a lo que hay en el mercado, o una sustitución de importaciones en alguno de estos sectores también. Bien. ¿Y cómo es la gestión de este programa? ¿Hay que presentar un plan de negocios? ¿Qué características tiene que tener esa presentación, inclusive, para que tenga posibilidad de calificar definitivamente? Primero, lo que nosotros hacemos es conocer al emprendedor, ir a ver su emprendimiento, ver de qué se trata y demás. Si vemos que califica por las primeras reglamentaciones que tiene Cepime, hay que preparar un pitch, o sea, un pequeño video de dos minutos, en el cual el emprendedor cuenta cuál es su emprendimiento, de qué se trata y qué es lo que necesita. Y una vez aprobado esto por Cepime, nosotros comenzamos a trabajar en el plan de negocios con el emprendedor. Y si califica, y si el proyecto está aprobado y demás, seguimos trabajando hasta los primeros desembolsos de este programa. Digamos, este programa, que en realidad es lo principal que tiene el programa Incubar, tiene un aporte en subsidios, o sea, en aportes no reembolsables, de hasta 150.000 pesos como máximo para el emprendimiento. Eso igualmente es el 85% del proyecto en total. Y se le da este aporte al emprendedor, casi en exclusividad, digamos, para lo que sea compra de maquinarias, de equipamiento, para poder montar bien su fábrica o sus procesos productivos y demás. También así se le permite una parte y un porcentaje de asistencia técnica. Si se necesita hacer un estudio de mercado o una página web, digamos, o hay necesidad de contratar algún consultor por algún tipo, bueno, en ese momento, digamos, en el proyecto se solicita una parte de subsidio para eso. Bien. Ahora, Miriam, ¿quiénes pueden presentarse a este programa? Porque pienso que seguramente hay emprendedores que tienen ya alguna experiencia aprobada, algún emprendimiento exitoso que han puesto en marcha y que por ahí quieren iniciar otra actividad, pero tienen algún antecedente. O puede haber, por ejemplo, algún joven con alguna idea nueva, innovadora, que por ahí puede aplicar también al programa. Entonces, el planteo aquí es, ¿puede, digamos, una idea en sus etapas iniciales y sin ningún antecedente como emprendedor, tener posibilidad de calificar para este programa Incubar? Sí, sí, totalmente. De hecho, digamos, este programa está enfocado a, digamos, a emprendedores sobre todo nuevos, digamos, acá no se requiere experiencia en emprendimiento, sino la actitud del emprendedor y, bueno, el cumplir determinados requisitos del emprendimiento en sí, que es después lo que se va a analizar, pero pueden ser jóvenes y que nunca hayan realizado, digamos, ningún tipo de actividad productiva o comercial. Bien. ¿Cómo viene la presentación de proyectos o de iniciativas de este tipo aquí en Mar del Plata? ¿Qué es lo que han visto? Venimos bien, venimos bien. Nosotros ya veníamos incubando determinada cantidad de emprendimientos con los cuales ahora estos emprendimientos que ya tenían en su poder un plan de negocios y demás, que son factibles de ser presentados en este proyecto, bueno, los estamos presentando, estamos en las primeras etapas de preaprobación de estos proyectos. Para lo cual, bueno, digamos, en emprendimientos nuevos y a medida que se van acercando a los emprendedores, los vamos guiando y estamos en esa primera etapa de enviar a Buenos Aires ese pequeño video explicativo para que ese pyme apruebe, digamos, pero bueno, ya tenemos un número interesante de emprendimientos en los cuales ya estamos trabajando con ellos. Bien. De todos modos, la convocatoria permanece abierta. La convocatoria está abierta, está abierta por el resto de este año. Cuanto antes se presente, por supuesto, mucho mejor. Así que, bueno, digamos, nosotros esperamos a todo aquel emprendedor que tenga una idea o ya en marcha o medianamente en marcha, como ya dijimos, menos de dos años de antigüedad, que es el único gran requisito que se solicita, a que se acerque y lo asesoraremos, digamos. Gracias.